Lenguaje incluyente ¿Podemos discriminar con nuestro lenguaje? Sí, porque podemos promover roles y estereotipos de género limitando a hombres y mujeres en su desarrollo personal, familiar, social y profesional. ¿Cómo? ¿Invisibilizando a las mujeres? Promoviendo prácticas y actitudes que promueven el trato diferenciado de las mujeres. Las personas en razón de su sexo biológico. Algunos ejemplos. Con la expresión sexista, gerente de recursos humanos, se puede cambiar en un lenguaje incluyente a gerencia de recursos humanos. Otro ejemplo sexista, solicitamos enfermera, aludiendo que solamente las mujeres pueden ser candidatas para este trabajo. En un lenguaje más incluyente, lo podríamos cambiar a solicitamos personal de enfermería. Para favorecer la inclusión de todas las personas, independientemente de su condición, tenemos las siguientes recomendaciones. El uso de genéricos, por ejemplo, en lugar de decir los colaboradores, podemos decir el personal. Uso de abstractos, por ejemplo, es responsabilidad de cada jefe de departamento. Cambiarlo a, es responsabilidad de las jefaturas de departamento. Uso de los artículos, por ejemplo, los trabajadores de la empresa. Incluir también el artículo femenino, por ejemplo, los y las trabajadoras de la empresa. El uso de títulos académicos y ocupaciones, por ejemplo, la ingeniero, si es posible llamarle la ingeniera. Androcentrismo, por ejemplo, todos los directores, cambiarlo a todas las direcciones. Los grupos en situación de exclusión, por ejemplo, en lugar de decir los discapacitados, podemos decir las personas con discapacidad. Y el uso de diminutivos, por ejemplo, las jovencitas, los viejitos, lo podemos cambiar a los jóvenes, las personas adultas mayores. Para más información, acérquete al Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación.